Bienvenidos todos ustedes una vez más a esta nueva entrega de este, su espacio, Miradas de Fe. Saludamos de inmediato a nuestro reverendísimo Padre Alexander Valle. Hola Padre, ¿cómo estás? Hola Jackie, yo estoy bien, ¿y tú? Bien, feliz, contenta, porque todavía seguimos de aniversario. Todavía seguimos, así es. Claro que sí. Vamos a hacer una, como siempre, nos vamos a sellar, para que no nos pase como el programa anterior, ¿verdad? Nos sellamos primero con la sangre de Jesús. Una bendición, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes, por este programa, por este año más, de tener este canal al servicio de la Iglesia. Te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, que sea Él que ponga las palabras necesarias en nuestra boca, para poder llevar una palabra de fe a todos aquellos que nos siguen a través de este canal, de las redes, y para que también nosotros podamos aprovecharnos de este conocimiento acerca de la fe, que nos haga madurar también en el amor a ti. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y aprovechamos, señores, para mandar nuestros respectivos saluditos a todas aquellas personas que nos ven a través de este espacio. Gracias de verdad por la sintonía. Es lindo, Padre, saber, cuando hay personas... No, a usted no. A usted yo sé que es de Santa Lucía Martí. Todito lo ven. Eso no hay. Pero a uno, tú sabes, que no tiene esa fanaticada. Tú sabes. Gracias de verdad por la sintonía. Me alegra ver personas que dicen, wow, te veo, qué chulo es el programa. Me he catequizado bastante con ustedes, a través de ustedes. Excelente. Gracias de verdad. Y les invito a continuar siempre con nuestra programación, señores. Hasta en Lisboa, ¿eh? No es mentira. Yo me sorprendí porque estaba en una iglesia y una de las muchachas, tú sabes que yo soy muy espontánea. Digo, ¿qué tú haces aquí? Digo, yo, ¿en serio? No sé si fue por la edad o por qué. Y aquí compartiendo, mi amor. Ay, yo siempre te veo. Excelente. Besitos para ti. Ay, había un grupo de República Dominicana y no se siente tan bien cuando vea ondear esa bandera. Eso. Un saludo también. Ahí va. Rosanna. Rosanna. Ha mencionado ya aquí a la parroquia Santa Lucía Martín. También quiero extender un saludo a las personas que nos siguen de la capilla Santa Clara de Asís, en Buenavista II de Villameño. Un saludo también especial para todos ellos. Oh, ¿ves? Cambió. Era justo y necesario. Así es, así es. No, no. Muchas personas de diferentes parroquias siempre nos saludan. Cada vez que me encuentro en algún lugar donde hay diferentes parroquias, siempre alguien me saluda diciendo que agradecen también el programa. Así que, para todos, para todos. No podemos aquí mencionar porque mucho más queda afuera. Así que, para todos los que nos siguen, un saludo y que Dios les bendiga grandemente. Y a toda la teleaudiencia de Inmaculada TV también. Claro. Gracias de verdad por sintonizarnos y por seguirnos. Nosotros queremos hacer en diferentes parroquias, eso ya a futuro. Y quedamos de hacerlo en Santa Lucía, ¿verdad? Un programa ya presencial con todo el pueblo. Así es. Y así cualquier inquietud se puede aclarar también en el momento. Eso va a ser fabuloso. Está en agenda. Así es que vamos a orar por esa intención. A ver si se nos da verdad, Padre. Así es. Bueno, y entonces en el programa anterior estábamos hablando de las indulgencias. La indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. La mía siempre será parcial porque siempre hay algo nuevo, Padre. ¿Qué cosa? Yo sé que el Señor Jesucristo dice que yo voy a hacer como esta niña allá en la tierra. Gracias por dejarme hasta aquí, Padre. Ya, entonces recordarles que de las cosas que hablábamos en el programa anterior decíamos que la indulgencia es una gracia que nos otorga el Señor a través de la iglesia. Una gracia, ¿por qué? Porque a través de la indulgencia el Señor nos, ¿cómo podemos decir una palabra bonita? Ganamos gracia. No solamente ganamos gracia, sino también, por decir una palabra, también nos exonera. Nos exonera del pago que debíamos hacer porque por nuestras culpas deberíamos pagar, ya sea en esta vida o en la otra, independientemente de recibir el perdón de los pecados. Claro está, claro está, pero siempre hay una pena que deberíamos pagar. Y entonces, a través de las indulgencias, el Señor nos exonera ese pago. Entonces decíamos que la indulgencia plenaria es de todos aquellos pagos que deberíamos hacer. Las parciales es una parte. Entonces decíamos que existe una forma de pagar por nuestras transgresiones, por decir también una palabra, ya sea en este mundo que puede ser haciendo obras de caridad, haciendo penitencia, a través quizá de una enfermedad, de algún sufrimiento. Eso también nos ayuda. Por eso la importancia de que los enfermos puedan también ofrecer sus sufrimientos al Señor. Que decíamos en algún programa también que cuando se aplica la ley de la eutanasia, que ya existe en varios países, se le cohibe a los enfermos de esa purificación que ellos están también ganando a través del sufrimiento de la enfermedad. Y de que también puedan ofrecer sus sufrimientos por otros. Y también hablábamos acerca de que la indulgencia parcial es una parte. Quiere decir que algunos méritos los obtenemos y el Señor es como si redoblara esos méritos. Y por eso cubre también una parte de esas penas que deberíamos pagar. Ahí nos metíamos en el tema también del purgatorio y que realmente nosotros por Cristo somos perdonados ciertamente, pero que también tenemos que satisfacer por los pecados cometidos. Yo le pido cada día al Señor que me dé la gracia de ser santa. No me mire así, no es tan difícil. Señores, tengo una tarea con el Padre. No hay manera. Pero yo pido una santidad para cuando llegue allá no tener que durar mucho tiempo en el purgatorio, porque todito vamos a purgar. Bueno, pues este programa que hicimos y que ahora estamos recordando justamente nos sirve para eso. De saber que yo también quisiera que inmediatamente me muera irme al cielo directamente. Pues para eso también nos ayuda a saber de que existe la indulgencia. De que podemos nosotros saltarnos ese tiempo de purificación a través de la indulgencia plenaria. Por eso es importante que podamos merecerla por los méritos de la pasión de Cristo, también de los santos, pero también hacer el esfuerzo por ganarla. No simplemente, ah, qué bueno, existe la indulgencia, estoy contento, pero si yo no me la aplico, no me sirve de nada. Entonces tengo que hacer también lo que la iglesia me pide para poder aplicar esa indulgencia. Que decíamos que puede ser para uno mismo o para una persona, por ejemplo, un familiar, una persona querida que haya muerto, que esté en el purgatorio, también le viene la indulgencia. Y decíamos también que hemos ganado a través de otras personas que se han ido, por ejemplo, a través de los santos, hemos ganado también indulgencia. Exactamente. Poníamos el ejemplo de la intercesión que hace Moisés al Señor cuando Dios quería destruir al pueblo por la adoración del becerro de oro. Como Moisés le dice, oye, Señor, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar tu descendencia y entregar una tierra, por los méritos de ellos, aunque estos sean unos cabezones, pero por los méritos de estos amigos tuyos, ten compasión de este pueblo. O sea, así mismo también se aplica para nosotros los méritos de Cristo y también los méritos de los santos. Que de Cristo lo obtienen los méritos también. Sí. Por eso es que yo digo que nuestra iglesia es rica. Es súper rica. Porque gracias a Dios que el estudio bíblico, como usted dice, que nada es inventado, no te lo dice textualmente, pero sí esas gracias que uno gana también a través de los santos, que no lo cree nuestros hermanos protestantes, lamentablemente. Se lo pierden. Se lo pierden, porque yo pienso que ya tú te moriste, ni siquiera una luz te ponen. Y mi pregunta, padre, pero ya yo sé que eso es en otro programa, pero nosotros no somos culpables o somos pecadores por algunos pensamientos quizás que nos llegan, que no somos lo que dominamos ese pensamiento o algún sueño que tú tengas que esté dentro del pecado. Bien, hay una diferencia. Cuando yo tengo un pensamiento pecaminoso, el pensamiento llega y es como cuando llega la tentación. Yo quizás no me lo busqué, no estuve, digamos, exponiéndome a esa tentación, pero me llegó. ¿Cuándo comienza a ser pecado? Comienza a ser pecado cuando yo lo consiento. O sea, él llegó, pero si yo no lo consiento, yo lo rechazo rápidamente, no llega a ser pecado. Ok. Entonces, cuando a mí me llega un pensamiento y yo rápidamente lo rechazo, si un pensamiento pecaminoso, yo no pequé. Ahora, si yo lo consiento y le doy rienda suelta. Pero aunque no se materialice, padre. Aunque no se materialice. Porque recuerden, cuando nosotros vamos a la misa, nosotros hacemos lo que se llama el acto de contrición. Popularmente el yo confieso. Y decimos que pecamos de pensamientos, palabras, obras y omisión. O sea, que con el pensamiento se peca. Por eso dice Jesús, cuando se está hablando acerca del matrimonio, acerca de que si se puede dar acta de repudio a las mujeres, todo esto. Entonces, Jesús en un momento dice, hablando acerca del adulterio, dice que no solamente se es adultero cuando uno lo materializa, sino ya en el pensamiento. Dice, cuando tú en tu corazón, en tu mente, consientes un deseo hacia una mujer que no es tuya. En el caso del evangelio dice la mujer, pero viceversa también, al hombre o la mujer. Entonces, ya cometiste pecado con ella en tu corazón. Ya adulteraste en tu corazón. Mujeres, ¿a dónde estoy? Aquí, mujeres, ningún amor platónico, ni Gilberto Santa Rosa, ni Chayal. Ese es mi amor platónico. Por favor, vamos a ser serios y ganar indulgencia. No echarnos más problemas encima. Eso, entonces, una cosa, por ejemplo, ahora que tú pones esto del amor platónico, esta fantasía que muchas veces se tienen, una cosa es que a mí me guste, me agrade una persona que bien se ve, por ejemplo. Y otra cosa es que yo en mi corazón permita estos pensamientos, estos deseos y maquines también, digamos, fornicar, estar con esa persona, entonces ahí sí que ya es pecado. Pero una persona me pasa por el lado, sé bien, qué bonita esta persona. Ay, qué bien se ve. No pasa nada. Pero de ahí a que yo querer estar con esa persona. Y visualizarse con esa persona, etcétera. Ya estoy. Ay, hombre, cuánto pecado ustedes tienen, caramba. Esto está buenísimo, señores, pero no debemos a una pausa, a unos compromisos. Ustedes no se muevan, que continuemos de inmediato. Continuamos con todos ustedes y ahora sí vamos a hablar de nuestro tema central y es el celibato sacerdotal. Y de eso sí usted sabe, ¿verdad? Claro. No crea que soy yo, no voy a hablar de eso, no es usted. Pero sí, me llamó mucho la atención. Eso, existe el conocimiento intelectual que tú lo puedes tener. O sea que yo carezco de eso. No, estamos hablando. Aclare el asunto, usted ve como él, que yo lo puedo tener. Estamos hablando acerca del tema, celibatos, hacer un tal, de eso sí usted sabe. Pero, yo te decía, tanto tú como todos los que nos están viendo en el programa, podemos tener el conocimiento en el conocimiento, digamos, intelectual. Lo aprendí, me lo enseñaron. Otra cosa es ya el conocimiento porque lo vivo, la experiencia. Es el empírico. Yo, exactamente, tengo el conocimiento intelectual, sé de qué se trata, pero también lo vivo, lo he asumido. Entonces, puedo hablar con más propiedad en este sentido. Lo primero es la frasecita que nunca se queda. Celibato. ¿Y por qué los padres no se casan? ¿Y por qué entonces otros se han casado y siguen? ¿Cómo que siguen? En otra orden. En otro, no, en otro orden. Vamos a aclarar, vamos a aclarar, vamos a aclarar. En otra ordenación sacerdotal. Mira, hacemos este paréntesis. Claro. Tenemos el caso de algunos sacerdotes que han dejado el ministerio sacerdotal, sacerdotes católicos, la iglesia católica. Como el padre Albert. Conocemos la iglesia católica romana, para diferenciar un poco, que es una iglesia, es santa, católica y apostólica. Lo que sale de ahí son otras iglesias o denominaciones. Ahora bien, tú disponías el caso del padre Alberto. El padre Alberto, por ejemplo, deja el ministerio sacerdotal en la iglesia católica y entonces pasa a ser sacerdote de la iglesia episcopal o anglicana. Que en esa iglesia sí se pueden casar. Pero recuerden que es una iglesia distinta a la iglesia católica. Pero el pueblo piensa que somos uno. No es lo mismo. Que es lo mismo. No es lo mismo. Sí, pero lo piensa porque son católicos. Bueno, vamos a aclararle al pueblo entonces. Claro. ¿De dónde surge la iglesia episcopal? La iglesia episcopal surge de Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra, creo que en algún momento hemos tocado esto, había un rey, el rey Enrique VIII, que él quería tener descendencia para su reinado. O sea, el heredero del reino era el hijo del rey, el príncipe. Sí. Pero sucede que él no tenía hijos, tenía solamente hijas. Él quería un varón para que le hereden el trono. ¿Qué pasó? Que como su esposa no le daba varones, él decidió casarse con otra. Ana Bolena se llamaba. Y entonces le pidió al papa que le divorciara de su esposa para poder casarse con esta otra, para poder procrear varones. ¿Qué sucede? Que el papa no estuvo de acuerdo porque en la iglesia, recuerden, el matrimonio es para toda la vida. Dice el señor que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Entonces, él como era rey, pensaba que la iglesia, por él ser rey, le iba a dar este mérito, digamos, de obtener un divorcio. Sí. Entonces, como el papa no quiso darle el divorcio, él decidió entonces formar su propia iglesia. Entonces, de ahí surge la iglesia anglicana o episcopal. Entonces, en esa iglesia, el cabeza de la iglesia no es el papa, sino que es el rey de Inglaterra. Hace poco nosotros vimos la coronación del rey de Inglaterra. Muchos pudimos verlo a través de los medios de comunicación. Él es el jefe o cabeza de la iglesia episcopal o la iglesia anglicana. Entonces, como en esa iglesia los sacerdotes se pueden casar, pues algunos sacerdotes que han abandonado la iglesia católica han querido seguir siendo sacerdotes, ejerciendo el ministerio, y entonces pasan a la iglesia episcopal o anglicana. Pero recuerden, ya no son católicos, son anglicanos o episcopales. Cerramos paréntesis. Pero entonces, ¿cómo que no son católicos? No son católicos, son episcopales. Recuerda, si ellos abandonaron la iglesia, ¿por qué la abandonaron? Porque ellos no querían vivir el celibato sacerdotal. Pero entonces no son protestantes tampoco. Es que una cosa es los protestantes, como conocemos nosotros, de la iglesia protestante nosotros conocemos, por ejemplo, las sectas, de las sectas hay montones. Después conocemos, por ejemplo, la iglesia luterana, los bautistas, después existe, por ejemplo, los calvinistas, existe, en este caso, la iglesia episcopal, que ellos se separaron de la iglesia católica, ya no son católicos. Entonces, ¿no se le puede seguir llamando a ellos, o ellos no se pueden seguir haciéndose pasar por católicos, sino específicamente, o son episcopales? Es que ellos, creo yo, no se hacen pasar por católicos. Ellos son episcopales. Y las iglesias episcopales lo dicen claro. Específicamente. Iglesia tal, episcopal. O sea, hay la gente que muchas veces se confunde. Así es. Pero no, ellos se presentan como iglesia episcopal, no católica. Son dos cosas diferentes. Y uno, perdón, padre, sin ellos expresarlo con sus palabras, ¿podemos nosotros identificarlo? Sin saber, por ejemplo, como a plena mirada, sin saber si es casado o no es casado, ¿hay algo que lo identifique? No, no tiene ninguna insignia ni nada. Porque, mira, he visto, por ejemplo, que muchos de ellos utilizan el cuello clerical, utilizan como unos colores diferentes a nosotros, en algunas ocasiones, no siempre. He visto unas camisas como fucsia, uno, un ornamento un poco, pero no es realmente así tan fácil de identificar si es católico o sea. O sea, que si no lo dicen o uno no sabe su historia. Exactamente. Nos podemos confundir. Exactamente. Pero recuerden, si usted va a una iglesia episcopal, seguro que la iglesia lo va a decir, que es episcopal. Afuera. Porque no es que ellos andan queriendo confundir a la gente, diciendo, ven, nosotros también somos católicos. No, no, no. Ellos tienen claro que son episcopales. ¿Sabes por qué le pregunto? Y aquí viene a colación, porque muchos he escuchado que dicen, es que la Biblia tampoco te dice que tú tienes que estar soltero. Eso lo he escuchado. Entonces, por eso quizás muchos católicos o muchas personas se pueden confundir. Bueno, entonces vamos a demostrar que los que dicen eso están equivocados. Para eso lo tenemos. Claro. Cuéntenos. La máxima que hemos dicho anteriormente. La iglesia no se inventa nada. No inventa nada. Entonces, cierto que en los primeros tiempos del cristianismo, los sacerdotes eran casados. ¿Por qué se da este paso a vivir la vida sacerdotal célibe? Lo primero es que las primeras comunidades cristianas tenían alguien que les presidía, que era el presbítero. El presbítero, que significa anciano, es lo que hoy nosotros conocemos como el sacerdote. Por ejemplo, cuando a mí me ordenaron, de por sí no se llama ordenación sacerdotal, se llama ordenación presbiteral. Y la parte donde se siente el sacerdote, a la parte de arriba de la iglesia, eso se llama presbiterio, porque es el lugar donde están los presbíteros. Presbiterios. Exacto, para que vayamos aclarando algunos términos. Pero no necesariamente tienen que ser ancianos los presbíteros. Es que el término anciano no se aplica por la edad, sino que se aplica por la sabiduría, por las virtudes que tiene esa persona que Dios ha elegido para que esté al frente de una comunidad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo le dice a Tito, me parece que también a Timoteo en un momento, que nadie te menosprecie por tu juventud, porque él estaba a cargo de una comunidad. No me acuerdo bien si era Tito o si era Timoteo. Entonces, ¿qué pasa? Que el presbítero estaba al frente de una comunidad, eran diferentes comunidades y entonces había un epíscopo. ¿Qué es el epíscopo? El epíscopo es lo que nosotros conocemos como el obispo. La palabra epíscopo significa el que vigila. Entonces, tenemos el epíscopo, que es el que vigila porque tiene varias comunidades a su cargo. Tenemos el presbítero, que es el anciano que se encarga de una comunidad concreta. Y tenemos a los fieles, que son los que conforman con el presbítero, la comunidad que está en tal lugar. Pero si los presbíteros se pueden casar. En ese tiempo. Recuerda que los presbíteros, yo soy presbítero. Yo no me puedo casar. ¿Qué pasa? Que esta persona era parte de esa comunidad y ahí se quedaba en esa comunidad. Para que vayas hilando. Si yo tengo una familia, vivo en una comunidad, estoy siempre en esa comunidad, pues se me podrá dificultar en algunas situaciones, pero no se me dificulta así tanto como para decir no puedo. Pero la iglesia ha visto que el presbítero tiene un carácter misionero. O sea, el sacerdote no está para entrar en una comunidad y quedarse ahí para siempre. Y lo van cambiando. Los van cambiando. ¿Por qué? Porque el presbiterado toma como referencia a los apóstoles. Entonces, los apóstoles dicen en un momento nosotros no podemos encargarnos de las cosas, digamos, prácticas de la comunidad de cada día. Como las viudas, la atención a los enfermos y demás. Y por eso buscan que no los diáconos. Entonces, están los diáconos, están los presbíteros, están los apóstoles. La función principal del apóstol era la evangelización y la oración. Lo dirá San Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos como referencia a los apóstoles, tenemos este carácter misionero de que vamos a un lugar y a otro. No nos quedamos fijos en un solo lugar. Recuerden que los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al Señor donde Dios los mandó. ¿Qué pasó entonces? Que la iglesia, a través del tiempo, se da cuenta de que lo más, digamos, positivo para que funcionen las comunidades cristianas es que los presbíteros también tengan este carácter misionero. Misionero. Y aparte de tener este carácter misionero, lleva consigo este carácter misionero el celibato. Muchos sacerdotes dirán, bueno, pero yo soy sacerdote diosesano porque me quedo siempre en la misma diócesis. Pero no te quedas siempre en la misma parroquia, aunque sea la misma diócesis, te van cambiando. Y todo sacerdote, aunque sea un sacerdote presbítero diosesano, tiene de por sí en su ordenación un carácter misionero. O sea, donde la iglesia te necesite. Entonces, ya están haciendo señas. Sí. Así que después de la pausa, continuamos con el tema. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el celibato. Y ahorita el padre estaba, antes de irnos a pausa, hablando del tiempo más o menos de duración que, valga la redundancia, dura un sacerdote en una comunidad. Yo veo que ha habido un cambio. Que ahora, hace poco, ya es menos, o sea, es más frecuente el cambio. Y es menos tiempo el sacerdote dentro de la comunidad. Sí me gustaría saber por qué esa parte, y antes ya el padre nosotros lo teníamos como familia. Y duele, y me imagino que por eso, porque duele tanto desprenderse ya una acumulación de cariño, de afecto y todo eso, cuando ya parten a otro ahí empezar desde cero. Y también porque se hace eso. Lo primero es, el sacerdote no debe echar raíces en ninguna comunidad. ¿Qué significa echar raíces? Ya yo estoy aquí en esta comunidad, yo conozco la gente, conozco cómo se mueve la parroquia, tengo mi mundito hecho. Ay, Santa Lucía, lo siento por ustedes. Pero no me lo manden para un pueblo tampoco. Fíjate, Jackie, que yo tengo, a este momento, tengo 19 años de sacerdocio. Ok. Y en 19 años he estado en cinco parroquias diferentes. Ofrezco. ¿Cuánto tiempo tiene usted en Santa Lucía? Tengo en Santa Lucía dos años, ahora en diciembre cumplo tres años. Prepárense. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se debe perder este carácter misionero. Tú decías que anteriormente, en el caso de los sacerdotes diosesanos, sobre todo, duraban más tiempo en las parroquias. Hay parroquias que han tenido parroquias que han durado hasta 40 años en una parroquia. Entonces, la iglesia ha visto que no conviene, no conviene realmente. Decía un rector que yo tenía, lo que no se mueve es en pegota. Se puede enfriar la fe, padre, la monotonía también. Exactamente. Entonces, es un bien tanto para el sacerdote como para la comunidad. El cambio hace bien. Ciertamente que en algunos momentos el cambio se hace muy rápido y quizá el sacerdote se encuentre un poco frustrado porque no desarrolló los planes que tenía. Pero, por ejemplo, acá en la arquidiócesis, ahora mismo, creo que el nombramiento de párroco lo hacen por seis años. Y después de los seis años, pues, hay que estar abierto a cambio o a quedarse hasta que el obispo vea. Dios mío, se lo mandaron pa' un sitio que yo conozco. Entonces. Voy a orar por esto. Entonces, vamos al tema que nos compete. Padre, entre paréntesis, el problema es porque ya usted tiene una comunidad ordenada, ya sabe todo eso. Entonces, manden a otro misionero que no tenga quizás el mismo llamado, esa misma vocación. Claro, es que te dan, tú dices, tengo la parroquia, la comunidad ordenada, te sacan para que ordenen otra. Sí, pero entonces, a veces pasa que el que llega, entonces deja perder el trabajo. Cada uno es como es y el Señor elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Está bien. Así que oren por sus pastores, eso es lo importante. Claro. ¿Qué pasa? Que al irse desarrollando, se va desarrollando todo lo que es el cristianismo. Recuerden que antes eran pequeñas comunidades que eran perseguidas. Luego del siglo IV, ya cuando Constantino toma el cristianismo y lo hace la religión oficial del imperio romano, pues termina la persecución. Entonces, las comunidades comienzan a crecer porque ya no están perseguidas. Entonces, ya hay mucho campo que atender y en cada una de las comunidades hay mucha gente también que atender. Entonces, se hace necesario que haya más personas que trabajen para esto y, como te decía, que se vayan rotando, que vayan cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia en un momento determinado ve conveniente para un mejor servicio y vamos a ver de dónde la iglesia lo saca. Entonces, determina que los sacerdotes no deben tener familia, o sea, esposa e hijo. No tener raíz. Porque eso le ata a un lugar específico. Exacto. Imagínate tú que me diga el obispo mañana, Alexander, tú recoges y te vas, por decir una cosa, a... Póngamela bonita, ¿para dónde la van a mandar? A Montecristi, por decirte. Ah, yo creía que era... Por ejemplo, yo, en mi primer cambio que se hizo... A Japón, yo sí. No, fue de... yo estaba en la parroquia San Benito Abad, fue mi primera parroquia, mi primera parroquia, ¿eh? Siempre uno la tiene ahí grabada en el corazón. Saludos para ellos. Saludos para San Benito Abad. Y de San Benito Abad estuve tres años, de hecho estuve en San Benito Abad tres años y al mismo tiempo llevaba el último año también Santa Lucía. Y de ahí, de Villa Mella, entonces me mandan de misión a Santiago de Chile. Guau, un cambio. Ese fue, exactamente, un cambio totalmente distinto, porque un cambio de ambiente, de cultura, de país. Ese fue el primer cambio que yo viví. Ya después de ahí, de Chile, regreso al país, estoy unos dos meses en la parroquia de sus maestros, ayudando al párroco... Ah, ¿usted estuvo en sus maestros? Estuve, sí, con Catalino, estuve de vicario dos meses, hasta que me ubicaron en una parroquia, que fue la parroquia La Exaltación de la Santísima Cruz en Villa Francisca. Después de la Santísima Cruz de Villa Francisca, entonces fui a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el Simón Bolívar. Después de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el Simón Bolívar, entonces regreso a Villa Mella, nuevamente a la parroquia Santa Lucía Mártir, que es donde estoy ahora. Entonces he hecho este recorrido en mi vida sacerdotal. Ahora bien, ¿de dónde sale esto del celibato y por qué la iglesia lo vio como una cosa importante? Vamos a ver algunos textos que nos ayudan. Vamos a ver el primero, en la primera carta a los Corintios, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo acerca de aquellos que quieren entregar su vida totalmente al servicio del Señor? Primera de Corintios, en el capítulo 7, vamos al versículo 32 y siguiente. Dice, al apóstol le han escrito, un poco preocupado por la situación de los matrimonios, de los casados, de los novios, de las vírgenes, y él va dando respuesta. De hecho, él dirá un momento, mira, esto no viene de parte del Señor, sino que lo digo por mí como algo conveniente. Y dirá una cosa muy importante, porque muchos dicen, ah, bueno, pero eso lo dijo por cultura, dice San Pablo. Lo que digo, lo que dices, lo digo porque yo también creo tener el Espíritu Santo. O sea, no lo digo porque lo digo de una forma alegre, sino porque el Espíritu Santo me lo está inspirando. Entonces dice, yo les quisiera libre de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora vamos a ver de qué se preocupa el que está casado. Entonces dice, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. ¿Qué quiere decir? El que no está casado se puede preocupar enteramente de las cosas del Señor. Claro. No anda preocupado, como el casado, de que tiene que agradar a su mujer. ¿En qué sentido? Agradarle a nivel afectivo, agradarle a nivel de que tiene que suplir para ella, tiene que suplir para sus hijos. Muchas veces hasta el mantenimiento, ¿no? Digo, mira, yo tengo que darme un mantenimiento para que mi mujer no comience a mirar para otro lado. Ahora, entonces, hasta de eso hay que preocuparse. Atender su cartón, decimos nosotros aquí. Exactamente. Pero el que no está casado, de lo único que tiene que preocuparse es del Señor. Entonces sigue, dice. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. ¿De qué se preocupa la mujer que no está casada? Igual que la doncella, dice, de las cosas del Señor, de ser santa. Se preocupa de su santidad corporal y también espiritual. Y sigue diciendo. Más la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, mucho pintalabio, mucho salón, mucha uña. Padre, no me esté mirando, por favor. Esto es pantalla y hay que ponerse bonito. ¿Qué? No, hay que ponerse bonito. Este programa, miren, nos están haciendo señas, pero no se puede quedar así. Yo le voy a robar que sea dos minutos este programa. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Dice, más la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Les digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor. Sin división, él quiere entregar su vida por entero al Señor, que no tenga el corazón dividido. Porque el casado tiene que preocuparse por las cosas del Señor y por las cosas del mundo. Pero el que no está casado, solamente del Señor, no tiene división. Pero vamos a leer otro texto, aunque nos están haciendo más señas que un queichen. Y vamos a leer a Mateo 19, del 10 al 12. Mateo 19, 10, 12. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Vamos a Mateo 19, 10, 12. Donde Jesús habla acerca de los eunucos. Dice Jesús, aquí en el Evangelio de Mateo. Pero padre, nos queda otro bloque. Entonces, ¿podemos hacer la lectura luego de la pausa? ¿Queda otro bloque? Sí, sí, sí. Entonces, ¿podemos hacer? Ah, ya. Entonces, Mateo 19, del 10 al 12. Así que con tranquilidad. Ya yo estaba corriendo. Yo también, porque me confundí, yo me confundí. Pero nada, después de la pausa, entonces, continuamos con la lectura. Mateo 19, del 10 al 12. Esa es la lectura que vamos a tener. No se muevan. Qué bueno que continúas con nosotros aquí, nosotros hablando sobre el celibato. Vamos a pasar ahora a la lectura de Mateo. Mateo 9. 19. Mateo 19, del 10 al 12. Exacto. Entonces, dice el Evangelio de San Mateo. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, quien puede entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Voy a comenzar con una frasecita que dice aquí, para aquellos que le andan buscando siempre la quinta pata al gato. ¿Qué dice eso a sus discípulos? No todos entienden este lenguaje. No todos lo entienden. O sea, que aquellos que siempre andan con el tema de que es un invento, que por qué, no todos entienden este lenguaje. Cuando los apóstoles preguntan a Cristo, le dicen, oye, entonces, no traen cuenta casarse. ¿Para qué casarse? Porque estaban hablando acerca del divorcio. Entonces, le dicen a Jesús, oye, pero Moisés entregó, dio el permiso para que los hombres puedan repudiar a sus mujeres. Será Moisés, que ustedes lo tenían cansado y ya con la misma historia. Exactamente, entonces Cristo dice, sí, pero en el principio no fue así. Exacto. En el principio Dios lo creó hombre y mujer, y abandonará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Una sola carne. Entonces, ellos lo que están es viendo que es complicado. O sea, si yo me caso y al final la mujer no es lo que yo esperaba, deja de gustarme, entonces ya no me puedo divorciar de ella para buscarme otra. Y entonces dice, claro, porque hay lo que hay una perversidad. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa repudiaban a la mujer. Entonces, dicen, ah, bueno, pero si es así, mejor no casarse. Y entonces Cristo ahí habla acerca del celibato. Entonces, habla de los eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? También en otro momento lo hemos explicado. Aquellos que, ya sea por defecto físico, de hecho, en el libro del Deuteronomio, habla acerca de los eunucos que no eran permitidos en la Asamblea Santa. Uno que nacía con algún defecto físico o mutilado, por ejemplo, aquí en los campos decían, uno que lo caparon, ¿no? Cuando a los cerdos lo escapaban para el gorde, no podía presentarse ante el Señor con la ofrenda. O sea, no podía entrar en los lugares sagrados o si nacía con algún defecto físico. Sí, pero eso se lo dan a los compañeros de la reina también, padre. Entonces, ese es otro. Una cosa es los que nacen por alguna situación física, ¿verdad? O por una mutilación. Otros son los que se hacen por los hombres, dirá Cristo. ¿Quiénes se hacen por los hombres? Lo que tú acabas de decir. Los que por un trabajo, un desempeño, por ejemplo, el cuidado de las hijas del rey, tenían que tener una vida de celibato, para cuidar la integridad de las hijas del rey, de las princesas. Pero también existen los que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que se hacen eunucos por el reino de los cielos? Aquellos que renuncian a tener una familia, una esposa, para servir por entero al Señor. Entonces, son los tres tipos de eunucos que dice el Evangelio de Mateo. Recuerden, Mateo 19, del versículo 10 al 12. Hay eunucos que nacen, hay eunucos que se hacen por los hombres, y hay eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos. Si nosotros vemos el listado de los apóstoles, eran 12 los apóstoles. Después se agregará otro, que será el apóstol San Pablo. Porque San Pablo, recuerden que... Fue un agregado. Entra como agregado, él sería el número 13 realmente. ¿Por qué? Porque después que Jesucristo muere, resucite, está en el cielo, después de unos años, es que Pablo tiene este encuentro con el Señor y el Señor lo hace apóstol. Pero los 12, esos discípulos famosos, 12 que tenía el Señor, allí estaba, por ejemplo, Pedro, que es del único que se dice que tenía suegra. Fíjense ustedes, se dice que tenía suegra, no se dice esposa. ¿Qué se piensa? Que quizá Pedro era viudo, porque en ningún momento aparece ni la suegra ni los hijos. Solamente aparece la suegra. O sea, la mujer no aparece ni los hijos, sino solamente la suegra. Y de los demás apóstoles, en ningún momento se menciona que tengan hijos ni que tengan esposa. Que la tuvieron, es posible que alguno la haya tenido. ¿Pero qué implicó eso? Que tuvieron que abandonarlas. Y el Señor dice, es un mandamiento, ¿no? Del cuidado de la familia, porque se une a su mujer y serán una sola carne. Entonces yo no puedo despreciar a mi mujer, porque yo me quiero ir con Jesucristo. O sea, una persona que hoy día diga, yo estoy casado, pero yo quisiera ser sacerdote. Ay, padre, yo pienso como que mi vocación es ser sacerdote. Muy tarde. Pero tú estás casado. Tú no puedes ahora decir, yo quiero divorciarme para poder ser sacerdote. Padre, y de hecho, y perdona que le interrumpa, hay una lectura, un versículo que explica también, que es el muchacho cuando le pide al Señor despedirse de su familia. Y él prácticamente se lo dice. Exactamente. Fíjate, ahora vamos a saltar, ahora que tú tocas eso, vamos a saltar a otra lectura. Esta lectura la vamos a tomar, por ejemplo, cuando el Señor está hablando de lo que implica seguirle a él. Pero déjame terminar con la idea de los apóstoles. Entonces, si nosotros vemos, los demás apóstoles siguieron a Cristo. Dice, por ejemplo, de Santiago, que estaba en la barca con Juan y estaban pescando. Dice que abandonaron las barcas, abandonaron las redes, abandonaron a su par y siguieron a Cristo. O sea, ya nunca más se ve a Juan y a Santiago como en una familia, exactamente. Entonces, Dios dejaron y se fueron siguiendo a Cristo. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí vamos a ver en el Evangelio de Lucas, qué nos dice acerca del seguimiento de Jesús. O sea, qué implica seguir a Jesús. No es fácil, pero es difícil. El capítulo 18 de San Lucas, a ver qué nos dice acerca de este seguimiento de Cristo, que yo tengo que dejar para seguir a Cristo. Que luego quiero tocar lo del... Dice... Ok. Vamos desde el versículo 28. 18 del 28 al 30. Dice... Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras casas y te hemos seguido. Él les dijo, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, que darás sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero, vida eterna. Palabra del Señor. Implica... Pedro dice, oye, pero nosotros, mira todo lo que hemos dejado. O sea, ya había pasado el episodio del joven rico que tenía muchos bienes, entristeció y no se iba a Cristo. Y pero dice, Señor, ¿y nosotros que no hemos dejado todo? ¿Dejamos la casa? ¿Dejamos las redes? Entonces dice Cristo, el que deje casa, padre, madre, hermano, mujer, hijo, por mí, recibirá mucho más en este mundo y en el cielo gradará vida eterna. Entonces, ¿qué dejó Pedro? ¿Qué dejaron los discípulos? Dejaron casa, dejaron padre, dejaron madre. Ahora bien dice, mujer, hijos. Hay dos formas de dejar mujeres e hijos. Una cosa es dejar mujeres e hijos porque ya los tengo. Y en este caso, vamos a hacer un paréntesis. Si Dios a mí me llama a ser sacerdote, ya que yo tengo mujer y tengo hijos, ¿qué va a pasar con mi mujer y mis hijos? ¿Lo va a abandonar? Lo voy a abandonar y Dios no quiere que yo lo abandone. ¿Y eso no lo quiere el Señor? Entonces está la otra implicancia. ¿Dónde está? Renunciar a la mujer y a los hijos significa a no tenerlos por seguir a Jesucristo. Eso es lo que hace el sacerdote. Renunciar a tener una familia para seguir a Cristo sin divisiones. De ahí es donde viene lo del celibato. Y entonces, ya están haciendo la señal. Ahora sí fue verdad. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, que me encanta ese texto. Yo creo que yo lo voy a grabar y lo voy a pegar en mi habitación donde yo lo vea todos los días de que abra los ojos. ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? En el capítulo 14, dice el libro del Apocalipsis. Vamos al 14, desde el versículo 3. Apocalipsis 14, 3 en adelante. Dice, Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres, como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Va a haber otro programa de esto. ¿Qué dice? Oye, ¿qué dice? Dice que estos que siguen al Cordero día y noche, está hablando ya del mundo futuro, ¿eh? Exacto. Que siguen al Cordero día y noche, son aquellos, primero, los que cantan un cántico nuevo, son aquellos que se cuentan entre los 144,000 que Dios ha rescatado de la tierra. ¿A qué se refiere el rescate? Que lo repetirá después, nuevamente. Cuando dice que había que rescatar, por ejemplo, el primogénito varón, significaba que ese niño, el primogénito, no le pertenecía a la familia, le pertenecía a Dios. A Dios. Y si yo no se le ofrecía a Dios, recuerden que en las culturas de alrededor de Israel, los pueblos paganos hacían sacrificios humanos. Sí. Y entonces, si yo no rescataba a ese niño, ¿y por qué, con qué había que rescatarlo? Había que rescatarlo con un ganado, si era una persona con dinero, podía ser con una oveja o con un ganado mayor, y si era pobre, con dos tórtolas o dos pichones. Por eso, cuando aparece la presentación del susto en el templo, aparece que llevan el ofrecimiento de los pichones o las tórtolas. Entonces, si yo no rescataba a ese niño, que no me pertenecía, ¿entonces qué tenía que hacer? Tenía que sacrificarlo, porque no me pertenecía. Si era, por ejemplo, un burro, tenía que desnucarlo, porque no me pertenecía. O sea, lo primero era para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estos que Dios ha rescatado, no nos pertenecemos. O sea, ninguna mujer puede pretender casarse con un sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios los rescató para sí. Y ahí de aquella, que no se pertenece a Dios. Exactamente, le pertenece a Dios. O sea, no le pertenece al mundo. No puede hacer su vida de normal como cualquier otro. Y dice, otra cosa que me impresiona mucho, dice, que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Porque algunos dicen, bueno, no se contaminaron con mujeres, quizás quiere decir que no se prostituyeron. Exacto. Porque si fue que se casó con la única mujer, pues fue un sacramento, no hay mancha. Ahí le llamamos castidad. Exactamente. Pero cuando estamos hablando de virginidad, significa que no ha sido de ninguna. Tocado, de nadie. No ha sido tocado. Solamente se reservan para Dios. Entonces, dice que estos siguen al Cordero día y noche. Entonces, los sacerdotes son aquellos que Dios ha escogido del montón para que sean aquellos que le sigan al Cordero día y noche, porque ellos se ofrecieron por entero a su servicio. Y por eso tienen también, en la vida eterna, tienen, digamos, también esta dignidad de estar de ahí a ahí con el Señor. Por eso a mí me enorgullece poder vivir en la castidad. Porque digo, oye, porque voy a estar de ahí a ahí con el Señor, como lo estoy ahora sacramentalmente, pero después lo estaré ya vivamente en el reino de los cielos. Y otra cosa, para terminar, también con esto del celibato, una frase que me dijo una vez un sacerdote que a mí me ha ayudado mucho. Me dijo, Alexander, nosotros viviendo castamente en la tierra, hacemos presente al reino de los cielos. ¿Por qué él decía eso? Porque Cristo dice que en el reino de los cielos no habrá necesidad ni de mujer ni de marido. ¿Por qué? Porque seremos como ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Son seres asexuados. No necesitan tener sexo. Entonces, los sacerdotes ya vivimos en la tierra como si fuéramos ángeles. ¿Por qué? Porque vivimos esa parte de la castidad. La pertenencia solamente del Señor. Dice Cristo a Marta cuando le dice que María tiene que ayudarle, que por qué no hace nada. Dice, Marta, Marta, ¿cuánto te afanas? María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Y en mi reflexión, que no lo leí de ningún lado, mi reflexión me viene de que de Marta y de María no se dice que tuvieran maridos. De hecho, dice que vivían Marta, María y Lázaro. Eran tres hermanos. Entonces, tres mancanzones viviendo juntos. Y no estaban casados. ¿Por qué? Mi reflexión. Porque ellos decidieron entregarse totalmente a Cristo. De hecho, Lázaro, ustedes saben, murió. Cristo los resucitó. De Lázaro nunca se dice que tuviera hijo ni mujer tampoco. Señores, ya estamos ya, ya en la final. Ahora sí. Nos corrimos. Eso se sabe. Pero yo quiero para el próximo programa, que va a ser una continuidad de este, y es hablar de la diferencia entre la castidad y el celibato. Porque quizás muchos tendrán el compromiso del celibato, pero a lo mejor no son castos. ¿Verdad que sí? Y diferenciar eso. Y también otra cosa que me llama mucho la atención, y son ya personas que han estado casadas, mujeres, y luego entonces le permiten ser monjas. Igual que hombres. Igual que hombres, sí. Ha habido viudos que luego se hacen sacerdotes. Exacto. O sea, que tenemos esperanza de ser monjas. ¡Ay, señores! ¡Señores! Hasta aquí por el día de hoy concluimos. Gracias por la sintonía. Y quédense con nuestra programación. Una bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Dios le bendiga. Bye.